Nimu, ¿puedes reaccionar a este clip? Hola Nimu, soy Cristian Goss y estoy hablando con una mona china. La verdad es que es bastante épico, una buena experiencia. Ahora respondes y yo respondo y hacemos un vulga infinito y shit, contenido gratis. Lo clipbaisteo, damn, revío el canal secundario, shit. Y vamos para arriba, vamos para arriba nomás, culiado. Después nos encontramos en Andorra, chiste de Andorra. Pero con Moai Dilan, la copia de la serie de piratas de Manuka. Ya no sigo como streamer, ya no sigo.